Ante el irrespeto a lo establecido por decreto nacional, se intensificarán los operativos de control por parte de la Policía Nacional en el municipio, esto con el objetivo de que se acate lo establecido por parte de la comunidad. El alcalde el día de ayer, con la medida de aislamiento obligatorio ordenada por el gobierno, sacó un decreto nuevo ratificando el que ya tenía, pero dando unos horarios más estrictos frente a tema de cumplimiento de este decreto. El decreto habla estrictamente de 34 excepciones que tiene y adicional a eso habla de que ningún vehículo particular se deberá estar moviendo en el territorio, incluido en esto caña. Si una persona requiere ir a hacer alguna clase de mercado o está dentro de alguna de estas 34 excepciones, pues deberá hacerlo en servicio público, en tiendas de servicio público como los taxis. Es por esto que piden a la ciudadanía utilizar el transporte público legalmente constituido. Las mototaxis no son servicio público, eso es un transporte informal en Ocaña, entonces no debería estar moviéndose en ninguna clase de vehículo particular, en ninguna clase de moto en Ocaña. El horario que se destinó o que la alcaldía decretó fue de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 2 de la tarde a 4 de la tarde para hacer todas las vueltas y todas las excepciones que tiene el decreto. Esto ante la magnitud de la crisis mundial que se presenta. No es solamente para molestar a la gente, no es capricho del gobierno, es un tema que se nos viene encima. Estamos tratando de tomar todas las medidas de contingencia y todas las medidas de control para que la pandemia no la sentamos tan fuerte en Ocaña, pero si ustedes no nos ayudan y siguen saliendo a la calle como si no pasara nada, siguen en el mercado metiéndose a comprar las cosas a la hora que quieren, no acatan las órdenes de la alcaldía ni de policía, pues tal vez las medidas que se tomen más adelante van a ser mucho más estrictas y se nos complica un poco la situación de sanidad en Ocaña. En la actualidad se reportan más de 200 ciudadanos multados. Llevamos aproximadamente 240 comparendos por violación al decreto presidencial, llevamos aproximadamente unas 150, un poco más de 150 motos inmovilizadas. Por lo tanto, se busca que la ciudadanía tome conciencia y se evite ser sancionado, puesto que las autoridades intensificarán los operativos para dar cumplimiento a lo decretado a nivel nacional.